En primer lugar, quería agradecer mucho la oportunidad de estar aquí. Yo no soy Pino, como verán, y es una pena que se pierdan una conferencia de Pino, que sí que valdría la pena que tuvieran alguna otra oportunidad para poder escucharle. En cuanto a lo que... Ah, para comenzar, decía Gonzalo que todavía no estoy afiliada al grupo de los No Powerpoint. En parte porque, la verdad, el Powerpoint me da dos oportunidades. Poner algunas imágenes que me gustan y que vienen a propósito del caso. Y yo creo que estas imágenes que tengo al costado, que son del muralista malangatana, mozambicano, expresan en los ojos esa... Tienen esa expresión de preocupación y que creo que queda bastante claro más o menos después de cómo vimos cómo está todo el panorama, incluso a pesar de las buenas noticias que nos daba en algún momento y en algunos flash el profesor. Esto, así, ¿no? ¿Dónde tengo que apretar? Aquí, vale. De resumen, y también me viene bien porque, de alguna manera, el primer diseño de la presentación se ha recibido diferentes impulsos en las brillantes conferencias que me han precedido. Y, por tanto, me han dado oportunidad también de poder comentar algunas cosas a lo que vendrían a propósito de lo que he dicho. Yo creo que no cabe recalcar mucho la situación de las enfermedades no transmisibles, pero sí decir que evidentemente existe un consenso de que hay una epidemia de enfermedades crónicas que tiene una repercusión especial en el continente africano y en el África subsahariana y que, en términos muy generales, le dimos que las causas son a los cambios de prácticas de comportamiento y estilo de vida, la transición nutricional y factores estructurales como son los procesos de la industrialización, la urbanización y la creciente globalización, que es lo que se ha mencionado en general aquí. Pero si enganchamos esto, esto anterior, estos son lo que, en términos globales, se ha dado en llamar enfermedades de los estilos de vida. Me ha resultado curioso, cuando he revisado la biografía, esta especial caracterización de estas enfermedades vinculadas para los estilos de vida. Digo esto porque, en realidad, de las enfermedades transmisibles, por poner un ejemplo, las transmisibles por vectores o transmisibles por el agua, también están vinculadas con los estilos de vida. Y, por tanto, me parece una clasificación, pero sí que es interesante plantear qué sentido o qué significado tienen los estilos de vida, aquello que es compartido de alguna manera y que crea una regularidad que puede ser objeto de estudio y que puede ser atribuible o causa o agente causal o una relación causa-efecto con las enfermedades que nos interesan. Y en esto están los cambios de hábitos alimentarios, el tabaquismo y el alcohol, la falta de ejercicio. He incorporado yo también los cambios en los –y ahora lo voy a comentar porque en la red social y familiar, los cambios de estructura de las redes sociales que son muy importantes en términos de crear sistemas de defensa para las poblaciones más vulnerables, los hábitos de descanso o el ambiente laboral. Cuando tratamos de enfermedades de este tipo, donde los efectos y las causas son multifactoriales, es generalizado el consenso de que se hace imprescindible los abordajes multidisciplinarios. Lo que pasa es que una cosa es el planteo y otra cosa es que esto se convierta realmente en una realidad efectiva y que uno lo pueda ver hasta el punto que es difícil encontrar literatura antropológica englobada dentro del enfoque integral del problema referido a las enfermedades crónicas como tal en el sentido epidemiológico y antropológico vinculados. Uno de los enfoques para ver cómo se puede reforzar el sistema o el abordaje de estas enfermedades existen tres pilares fundamentales y cada pilar implica a la participación de algunas de estas disciplinas que montarían este corpus interdisciplinario o multidisciplinar de abordaje. Por un lado, el refuerzo de la vigilancia epidemiológica en vistas de que en realidad hacen falta muchos más datos, básicamente porque los países de baja, de media y baja renta donde se produce especialmente el fenómeno, tienen sistemas de registro muchas veces debilitados y además muy sofocados por las necesidades imperiosas de las enfermedades agudas. Y aquí entraría la epidemiología y la demografía. La prevención primaria, donde entraría la salud pública, la psicología, la sociología y la antropología y la prevención secundaria, en la que entra la medicina, la psicología, la sociología. Aquí yo he hecho un apunte también hablando de la adherencia. La adherencia al tratamiento, es decir, no solo el enfoque de la antropología puede ser una contribución valiosa para la comprensión de la enfermedad y los mensajes que se disponibilicen para la prevención, sino también es fundamental para la adherencia. La causa y las razones por las cuales la gente adhiere o no. Y aquí básicamente estamos hablando de una necesidad imperiosa de cambios de comportamiento. Y estos cambios de comportamiento se insertan en un corpus social y de interrelaciones que tenemos que conocer para saber dónde, cómo, cuándo. Y por tanto, lo entraría, entraría la adherencia en la prevención secundaria. La antropología tiene la ventaja de tener como disciplina un informe holístico, un enfoque holístico que es de contexto e histórico. Y esto permite analizar o ver la situación de la enfermedad como proceso. Y hay que, como proceso, como proceso social, como proceso individual de persona que participa de un cuerpo social. Los temas susceptibles de la investigación antropológica serían, dentro del marco de las enfermedades no transmisibles, los conceptos locales sobre la autopercepción que existe sobre las enfermedades no transmisibles. Los modelos explicativos, tú vas a hablar de modelos explicativos, ¿verdad? Los modelos explicativos que han sido un recurso muy utilizado en la antropología médica y que de alguna manera dan cuerpo a la explicación hémica, es decir, del actor social, sobre la enfermedad. Y en esto de los modelos explicativos también es importante tener en cuenta la visibilidad que tiene la enfermedad. Las enfermedades crónicas o, por ejemplo, como la diabetes, la hipertensión o no transmisibles, tienen el perfil o la característica de no ser visibles. Y, por tanto, es difícil crear una conceptualización que permita al individuo hacerse con la idea de la enfermedad. Una historia similar pasó con el tema del SIDA, que ha sido muy difícil de poder explicar a la población o tener una línea de transmisión de comunicación que permita entender de qué se está hablando. Después otras, por ejemplo, cómo el género incide en la experiencia vivida de estas enfermedades, en el sentir de sentirse enfermo y de cómo se ve al enfermo. Las búsquedas de tratamiento en contexto de sistemas de salud plurales, donde las alternativas de recursos de curación son diversas y son interpretadas y escogidas. Los itinerarios terapéuticos los escoge el paciente mucho más allá de las voluntades que tenga la oferta. Los conceptos y prácticas de los proveedores locales y las estrategias de afrentamiento a largo plazo que pueden tener en los enfermos y en el impacto familiar. Los antropólogos pueden colaborar de manera efectiva en crear hipótesis. Hipótesis sobre comportamientos, hipótesis sobre percepciones, tanto también crear modelos de análisis y la generación y el diseño y evaluación de las intervenciones. Dentro de uno de los temas importantes a valorar es la categoría riesgo como campo de trabajo y de análisis, ya que el riesgo no es apenas una probabilidad numérica. El riesgo, una vez que es incorporado en el corpus social, requiere y adquiere nuevos significados. En este proceso de transformación de la perspectiva del riesgo desde la epidemiología hasta la visión del riesgo desde el actor social, hay un elemento importante que es el concepto de susceptibilidad. Es decir, y este es clave para cualquier acción en la prevención, es la conceptualización individual y colectiva de la posibilidad de ser susceptible a ese riesgo. O que el riesgo no sea apenas un riesgo que es ajeno a la posibilidad de enfermar. Dentro de las interpretaciones que ha habido sobre la… y lo hemos visto en la primera ponencia en que han mostrado diferencias muy significativas desde el ambiente rural al ambiente urbano al ambiente de la inmigración, en las cifras, en las prevalencias… Hay una especie de tránsito entre lo que sería lo rural a lo urbano, entre la cultura y la modernidad, y a razón de la cual se deduce una consecuencia que sería la adaptación y mala adaptación. Se suele ver con mucha frecuencia en las interpretaciones sobre el actor social y cómo vive la enfermedad del actor social, el tema de la mala adaptación o la responsabilidad de la cultura como causa del problema. Pero ignora o omite todas las variables que existen en todos estos procesos. Por ejemplo, voy a poner simplemente un ejemplo. En Mozambique, la inmigración hacia la ciudad de personas individuales rompe una estructura fuertísima que es toda la unidad familiar, el cosmos familiar, tanto a nivel económico, espiritual o social. Esta individualidad o esta individualización vulnerabiliza muchísimo a las personas en situaciones de fragilidad o de vulnerabilidad, sobre todo económica. En alguna oportunidad, viendo respecto a las estrictas normas sociales, incluso de género, por qué no se podían romper determinadas reglas sociales, es por el riesgo de salir del juego. Porque una vez que se sale de esa estructura donde las reciprocidades entre el grupo y los grupos vecinos y las relaciones de contratos que existen sociales, el individuo queda totalmente vulnerabilizado. Para contraponerse a la idea de la mala adaptación, pensando que se ha hablado con bastante frecuencia sobre la perspectiva esta global referente al medio ambiente, yo quisiera rescatar el concepto del buen vivir, que ya forma parte de políticas públicas en dos países latinoamericanos, y que tiene un profundo sentido filosófico y político. El buen vivir, el sumac causay o el sumac camaña, que son dos términos quechuas, uno boliviano y el otro ecuatoriano, para hablar sobre un concepto de integralidad en el cual la persona casi sería el concepto de la felicidad, de estar en armonía social y con el medio. Esto mismo, yéndose muy lejos a las antípadas, tiene que ver con la respuesta que nos dio una de las personas con las que hacíamos entrevistas en una investigación antropológica en Mozambique, preguntando sobre el concepto de salud, y esta señora, delante de Amanjange, contestaba, la salud es definida como utomi, que es el bienestar social, estar en paz con los espíritus de los antepasados y que la carne humana no sufra dolor. Este elemento de estar en equilibrio con los antepasados nos lleva a esto. Esta foto es de un chamán en un proyecto en Perú, donde se citó a los terapeutas tradicionales, para explicar la cosmogonía y poderla dibujar. A mí me ha encantado esta imagen, porque de alguna manera todos hicieron esta representación gráfica de las cosmogonías de sus pueblos. Lo que esto implica es una lógica, es una lógica estructural, es una lógica que se mantiene a pesar de que después se puedan adoptar otros sistemas lógicos, es una impronta. Y esta es necesaria de ser conocida para poder abordar cualquier iniciativa de salud o de cambios en pueblos que tienen estructuras diferenciadas a las nuestras. El cuadro, el modelo de Hausman y Muela, de alguna manera es un modelo útil para ver cómo se puede abordar el tema de la multiplicidad de situaciones que marcan no solo la búsqueda del recurso, sino también las conductas preventivas. La interpretación de la enfermedad, la toma de decisiones, y vemos que en el cuadro, la interpretación de la enfermedad que se llama al conocimiento, a los modelos explicativos y a la percepción de la susceptibilidad, pero en la toma de decisiones que afecta a la toma de decisión, también hay un grupo de terapia próximo. Yo ahora estoy participando, estoy de observadora en otro proyecto donde se han utilizado otro tipo de modelos de redes para hacer una cosa que en realidad es muy bonita y los resultados son fantásticos, pero que se puede conseguir con una simple etnografía. El abordaje metodológico yo quiero comentarlo muy brevemente porque en la epidemiología y en los estudios y en los proyectos es frecuente ver que se utilizan los estudios CAP y los estudios CAP se interpretan como estudios cualitativos porque hacen preguntas que no son estadísticas, que no son concretamente epidemiológicas. El estudio CAP es un estudio cuantitativo y ofrece pocas respuestas si antes no se utiliza para diseñar el estudio CAP un método cualitativo, un método cualitativo de corte etnográfico para después darle fuerza numérica, en todo caso fuerza estadística, a los resultados que se pretenden buscar. Una de las críticas que ha tenido el abordaje etnográfico para los estudios, para la contribución antropológica en los estudios de salud es la demora, ¿no? Y con respecto a esto hay que decir que hay abordajes etnográficos focalizados que pueden responder en un tiempo relativamente breve a preguntas esenciales que pueden tener aplicación práctica. Solamente este dibujo para mostrar, lo he hecho yo ex profeso, para ver en qué se complementan porque en el dibujo de la izquierda tenemos la mirada de la copa del árbol que sería qué es lo que está pasando y son los datos que da la epidemiología, pero el porqué y el cómo pasa, que es el ámbito de trabajo de la antropología, eso está en las raíces y no se ve si no se tienen códigos, maneras, abordajes metodológicos y formas de descodificar. El de la derecha me parece significativo y fácil de entender para los que hacemos salud en el sentido de que un sonido cardíaco lo puede interpretar un cardiólogo, lo puede interpretar un músico. El músico lo pondrá en un pentagrama pero tendrá una interpretación completamente diferente. Digo esto porque muchísimas veces es frecuente de ver y tal vez por eso la falta de convite a los antropólogos a formar parte de los servicios de los programas de salud es que personas que no corresponden, que no están en el ámbito académico y conceptual de la antropología, hacen interpretaciones que están de alguna manera marcadas también por sus propias raíces y conceptos. La idea de que los especialistas descodifican en función de su marco cognitivo. Pues nada más.